Buen día, qué bueno que te quedas con nosotros. Gracias por acompañarnos. Hoy está Lolita Gómez Gordillo, educadora en psicoprofilaxis perinatal. Ella nos va a dar una guía de cómo las parejas embarazadas, pues, viven un montón de emociones, de sentimientos. Hay un periodo muy intenso en algunos. A veces dura esos nueve meses, a veces solo es cuestión de unas semanas. Pero será de gran utilidad que tú nos cuentes a ti cómo te fue, a ti cómo te va. Porque sé que nos escuchan, además de las mamás, los papás, que a veces desde su trabajo, desde, digamos que sus múltiples ocupaciones, también tienen esta preocupación y estos miedos con respecto a su bebé. Cuando van a nacer, cuando le están esperando, o incluso cuando ya están aquí. Hemos tenido programas muy interesantes donde los micrófonos han estado abiertos para los señores y nos han revelado muchas, muchas ideas que a veces las mujeres consideramos que no son importantes para ellos, pero sí, ¿eh? Así que hoy vamos a tomar en cuenta a todos los papás y las mamás que ya han estado embarazados o se encuentran en este momento viviendo un embarazo así en pareja. Para que nos cuenten, porque resulta interesante, a veces hasta divertido, como la pareja que se convierte en padres, pues va, digamos que transformándose cada uno con su educación, cada uno con sus creencias, con sus miedos. Y quién mejor sabe de esto que Lolita, nuestra invitada del día de hoy, que ha tenido tantas parejas a lo largo de estos más de 30 años en el ejercicio de ella como educadora en psicoprofilaxis perinatal. Tiene un centro conocido como Filios, en el que prepara a las parejas durante el parto y para el nacimiento de sus bebés. Bienvenida, Lolita, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta. Hoy aquí con una invitada hermosa y con gusto de estar contigo. ¿Han cambiado las parejas en estos 30 años? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que sí aquí en México? ¿Las parejas de hombres y mujeres que se embarazan? Sí, porque mira, la vida es cambiante. Y podríamos decir que cuando yo inicio mi práctica en esta área, pues realmente las mujeres estaban en casa. La gran mayoría de las chicas estaban en casa, tomaban como su ritmo de vida tranquilo. Había, pues yo diría que unos retos diferentes. Ahora el reto de las parejas en donde los dos trabajan, los dos se enfrentan, situaciones económicas, complicadas, de competencia, de toda la tecnología que ha traído cambios impresionantes. Claro, las parejas son diferentes. Y bueno, pues te comentaba que hay situaciones que no dejan de ser iguales en cuanto a lo que se mueve en una pareja. Eso tal vez lo podemos tocar de una manera distinta, pero eso yo creo que eso no ha cambiado, la verdad. Bueno, y te agradezco, Lolita, que además vengas acompañada. Está aquí contigo Amalia García Vega, una mamá de tu grupo. Sí, sí, ella es una chica alumna y que bueno, me hizo favor de decir sí a la invitación de venir el día de hoy. Eres bienvenida, Amalia, ¿cómo estás? Gracias, muy, muy bien, gracias. ¿Es tu primer bebé? Mi primer bebé, sí. Está embarazada, ustedes no la ven, pero nosotros podemos apreciar que está muy embarazada. Amalia, ¿cuándo llega tu bebé? A finales de noviembre, principios de diciembre, 5 de diciembre a más tardar. ¿Por qué las embarazadas se tocan la pancita? Bueno, es algo muy lindo porque es como estar cerca de esa vida que inicia, de esa movilidad que empieza a sentirse, de todos estos, pues vamos a decir, situaciones nuevas, distintas, que pues no se viven más que en este momento del embarazo, ¿no? Y sobre todo en la primera gesta que estás más pendiente de ti, ay, mira, ya se movió, ay, ya me dio una patada, no, ya, ya sentí esto o aquello. Es muy cotidiano. Entonces, pues te comento realmente que sí hay cosas que son muy fuertes. Entonces, yo les digo a las chicas que laboran dentro y fuera de casa, que estando embarazadas, de verdad, mi más profunda admiración y respeto porque es muy pesado. Realmente, en ocasiones, el entorno tal vez no lo entienda, el entorno tal vez ni siquiera se dé cuenta del esfuerzo que está realizando cada mujer embarazada que está laburando en determinados lugares. Es muy pesado. ¿Por qué? Porque de entrada, la fábrica, es decir, la chica embarazada, ella está teniendo un desgaste energético constante. El bebé crece día y noche y ya eso está de entrada expresando algo diferente para una mujer que en otro momento de la vida no tendría ese desgaste y que lo va a tener en el tiempo del embarazo. Y aparte, pues el esfuerzo de levanta, te cumple con un horario, enfrenta al reto que si el jefe es buena gente o tal vez no y que si los compañeros son considerados o no. Desde que te trepas al camión, desde que no te empujan. Ay, no, la verdad, mi respeto, sé, no es fácil. Y yo creo que las personas que estamos alrededor tenemos que aprender a ser más cariñosos, considerados y sobre todo comprensivos con estas mujeres que de verdad es una situación especial en esta época que antes no se daba. ¿Cómo has sentido tú, Amalia, tu embarazo? Yo hasta el momento bien, digo, en el aspecto que dice la señora Lolita, sí estoy muy de acuerdo porque yo tuve un horario, o sea, trabajé para una empresa y tenía un horario de lunes a sábado. Ahorita, gracias a Dios, tengo mi negocio, soy independiente. Entonces, sí puedo como notar esa diferencia. O sea, de repente cuando empiezas el embarazo, empiezas con, bueno, a mí sí me dieron achaques, me da muchísimo sueño, muchísimos mareos, náuseas. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible? O sea, si yo tuviera el horario que tenía antes, no podría. O sea, simplemente... Ya te habrían corrido. Yo ya había renunciado, yo creo. O bueno, quién sabe, porque también es el aspecto económico, o sea, que se vienen más gastos y todo. Entonces, tienes muchas cosas que considerar, pero de verdad, ahorita yo valoro así a las chavas que cumplen un horario y aparte están viviendo un embarazo como yo. Vamos a quedarnos aquí, regresaremos después de la pausa comercial. Hay boletos para ver a Peppa Pig, las mamás y papás que tengan niños chiquitos. Les espero después de la pausa. Y regresamos al tema, porque hoy con Lolita Gómez y con Amalia García, que es una de las mamás que toman estos cursos en filios de psicoprofilaxis perinatal, platican de las parejas y de alguna manera subir y bajar de las emociones y de los sentimientos. Nos has hablado de las mujeres y del cambio psicológico que hay, pero ¿qué pasa con los señores cuando están embarazados? Mira, algo que te comento es interesante y en momentos bastante complicados cuando la pareja está recién casada y recién embarazada. Son dos eventos fuertes para los dos, dos eventos complicados para los dos. Y en ese sentido es desde aprender a convivir con la otra persona, desde tener a alguien, por ejemplo, ella con un compañero que a lo mejor ronca. Y él tener una compañera, pues que ya tiene una pancita, que cuidado, no la vaya a lastimar. Y desde que, pues, cada quien tiene como su estilo, ¿no? Desde que a mí me gusta pachurrar la pasta abajo y a ti en medio y al hombre generalmente le gusta dejar los zapatos donde quiera y ella está embarazada y le dice, oye, pues, espérate, ayúdame porque ya no me puedo agachar igual. Cosas cotidianas sencillas, pero lo más complicado realmente es la parte emocional. ¿Por qué? Porque ella está sumamente sensible. La sensibilidad puede variar en la misma persona, según el, ahora sí que el embarazo mismo. Y la sensibilidad se puede manifestar de muchas maneras. A veces puede ser llanto, a veces puede ser enojo, a veces poca tolerancia. No siempre se va a manifestar de la misma manera. Entonces, de repente el chavo está así como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué? ¿Ahora qué hice? ¿Ahora qué te dije? ¿Ahora qué? Ahora, pues, a veces ellos también se ponen mal porque tal, hay una carga de trabajo bárbara. Y de repente se hacen discusiones y de repente se hacen momentos caóticos en los dos. Entonces, bueno, aquí realmente en filios tenemos todo un tema para dar precisamente una información clara a la pareja. Y explicarles a los dos lo que cada uno está viviendo. La diferencia, por ejemplo, es que las mujeres nos reunimos y platicamos más fácilmente. Oye, fíjate que me pasa esto y en el grupo, pues, de filios está expresamente para que esto suceda. En los hombres, aunque a ellos también se les toma en cuenta, les cuesta más trabajo. Si yo le pregunto a un hombre cómo te sientes, no, bien, todo bien. Aunque por dentro se esté muriendo, ¿verdad? Porque es incapaz de decirte, ¿sabes qué? Me siento mal, tengo miedo. La verdad estoy así como angustiado, preocupado, enojado. No te lo dicen. O sea, yo porque ya tengo mucha experiencia y los voy descubriendo. A ver, a ti te pasa esto, a ti te pasa aquello. Ahora, el asunto es también que muchas veces el chico le estaba comentando mal y a vive acá en el intelecto. Pero tocar acá la emoción es así como, no, espérense, no sé qué hacer porque no tienen una educación para expresar sentimientos. Entonces, no deja de ser fuerte el asunto. Él se siente como en una situación, pues, inesperada. Ella se siente también en una situación rara, diferente, en donde ni ella misma se entiende, caray. A veces me dice, es que ni yo me aguanto. Pues, no, ya lo sé que no. Pero es como todo un tema. Por eso realmente los cursos valen tanto la pena. Porque no solamente tocamos aspectos físicos o aspectos de solamente una respiración o cómo vas a tener un bebé. No, 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 es todo una estructura integral para estar pendiente de los dos, de lo que le pasa a uno, de lo que le pasa al otro, de lo que aquí desde la experiencia puedo aportarles y darles como una oportunidad de que cada uno vaya sacando lo que necesita a su ritmo, en su manera y de alguna forma lograr que ellos creen esta respuesta de comprensión. Porque ciertamente los dos están impactados. Amalia, ¿cómo te suena todo esto? ¿Sí? Muy familiar, sí, claro. Es que para nosotros, como mujeres, sí es como, digamos, más conocido este lugar donde, pues, te sientes triste y lloras. O lloras y ya después caes en la cuenta que lo que traías era que estabas triste, ¿no? O sea, digamos que fluye más fácilmente las emociones. O nos permitimos más fácilmente. ¿Cómo te va a ti? No, es un sube y baja todo el tiempo. O sea, desde que estoy muy linda, de buen humor, de repente así cualquier cosa, este, ya poco tolerante. Que decir, ay, antes esto no me hubiera molestado y ahora me molesta y muchísimo, incluso con tu pareja. A veces también, pobrecito, qué mala onda, pero algo que dice o hace también ya te molesta. O sea, de repente ves algo en fe, o en algún lugar un perrito atropellado. O sea, algo feo, lloras. O sea, cosas que a lo mejor antes sí sentías dolor, pero no era para llorar, lo haces ahora. Es así como muy cambiante todo. Yo creo que sí es importante la comunicación en pareja en estos momentos, porque como mujer no sabes exactamente qué es lo que estás viviendo, qué es lo que te está pasando. Como hombre, pues yo creo que es más difícil que lo entiendan, ¿no? Bueno, me gustaría saber si ustedes, al escuchar el programa, recuerdan cómo pasaron el embarazo. Sus llamadas las estamos esperando. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Estamos platicando aquí en el Club de Mamás con Lolita Gómez, que es educadora en psicoprofilaxis perinatal. Le acompaña a Malia García, que es una mamá que está esperando bebé. Y estamos hablando de estas emociones y de estos sentimientos que ocurren en el embarazo, ¿no? A veces creemos que de verdad ya no volveremos a ser las mismas. Pero sí, Amalia, no te apures. En el embarazo de repente sí dice uno, a ver, a ver, a ver, a ver, esto sí, esto del circo de las hormonas, ¿no? Que sube y baja, híjole. Pero es para bien. Ahora, Lolita, tú has hablado de esto, cómo de alguna manera mantener el equilibrio emocional. Porque muchas de quienes nos están escuchando no están embarazadas y sienten que las hormonas también les están jugando. Sí, yo les digo que las mujeres tenemos un impacto hormonal toda la vida. Si estás en la menstruación, si estás en la menopausia, si estás en la posmenopausia, caray. Sí, sí, en nosotras es muy obvio, ¿eh? Ellos también tienen, pero es menos obvio. Pero el asunto de las mujeres es bastante complicado en momentos. A veces cuando los chicos me dicen, es que no la entiendo. Le digo, pues no la traten de entender con la razón. Bueno, solamente ámenla con el corazón, caray. ¿Para qué se desgastan? No, pues sí, es que no vamos a entrar en la lógica de ellos, la verdad, ¿no? Somos totalmente diferentes. Y bueno, eso es lo interesante de vivir en pareja, ¿no? La diferencia de manera de ser y demás. Aquí yo creo que uno de los temas, Amalia acaba de decirlo, muy importante, es una comunicación sincera, una comunicación clara, con confianza, en donde libremente los dos puedan aprender a expresarse sin más, sin juicio, con toda esa calidez, con todo lo que implica el vivir en pareja, vivir y sobre todo vivir en una pareja respetuosa, vivir en una pareja en donde hay sobre todo el valor del amor y del respeto, porque a veces pasa, y esto es algo que hay que cuidar mucho, Claudia, que cuando él abre su corazón y expresa algo a ella, un miedo, una inseguridad, una experiencia, y en algún momento hay pelea y ella saca ese, esa, digamos, esa comunicación para agredir ahí aguas, aguas, porque eso no se vale. Si ella está recibiendo esta apertura del corazón y es mutuo, es como guardarlo ella también con el más profundo respeto y de ninguna manera se va a usar en contra como una, ahora sí que como una guerra realmente. Entonces, cuando yo hablo de comunicaciones en esta tónica, también de respeto, y de una comunicación sincera en donde entendamos que también para ellas no es tan fácil expresar cosas. A veces no hay como los nombres, por más amplio que sea nuestro lenguaje, para expresar esto que sentimos. Yo les digo que hay una palabra que significa todo y nada que es rara. Me siento rara, me siento rara, ¿qué es rara? Pues es que no, no soy yo. Esa es como la conclusión que les puedo decir, que la persona no se siente ella, se siente diferente. Y bueno, partamos la idea de que ciertamente está diferente. Su cuerpo está siendo impactado por el cuerpo de un bebé que ella amorosamente está prestando. Para que ese bebé se desarrolle, pero la verdad no deja de ser un impacto. Entonces, si lo vemos con esta perspectiva, con esta manera, pues yo creo que podemos, como dije hace un momento, ser más comprensivos, tolerantes y amorosos con aquellas mujeres que están embarazadas. En lugar de agredirlas, en lugar de ser exigentes. Yo le digo a los maridos, a ver, ¿qué te cuesta poner tus zapatos o recoger tus cosas en lugar de dejarle a ella todo el tiradero? Ah, pero hay algunos que todavía tienen unas creencias, perdón, tontas, de que parece que te quedas en la casa. Oye, espérate, el quedarte en la casa no significa que tengas que andar levantando todas las cosas que tú dejas fuera de lugar. En la casa vivimos dos y si empezamos a tener sentido de comunidad desde la pareja, lo vamos a ir implementando como este sentido también de comunidad para los niños, donde los niños también van a aprender que todos pertenecen a la comunidad y al pertenecer a esta comunidad todos tenemos derechos y obligaciones. También los niños y también tenemos que ir a esa parte de los niños, pero tenemos que empezar por la pareja misma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí el asunto es, pues, esto, la comunicación. Y, bueno, pues, yo les hago esta invitación que para eso estamos en filios, ¿no? Para apoyarlos. Realmente, como te digo, filios es más que un curso para un momento de tener el parto. Es toda una preparación integral, como te explico hace un momento, donde yo los logro conocer bastante, donde sé que necesita cada uno, donde se les brindan espacios únicos según la pareja. Recién casados y recién embarazados o cuando la pareja tiene más de tres años de casado, que es la polaridad, porque ya la pareja ahí está bien establecida y viene otro cambio también en la vida para ellos. O sea, no te salvas. Si vas a tener bebé, no te salvas de que te conviertes, te transformas. Es la pareja que se convierte en padres. Después de la pausa seguiremos platicando. Tenemos boletos para ir a ver a Peppa Pig. Acompáñanos. Seguimos con el tema porque nos quedan apenas cinco minutitos para cerrar y que me gustaría que, bueno, también Amalia, que vino hoy de visita al Club de Mamás, pudiera compartirnos algo sobre todo de esto que estaba platicando Lolita hace rato. No, bueno. Que sí, sí. Pues yo feliz de haber conocido a Lolita. De repente, cuando es tu primer embarazo, pues tratas de pedir opiniones con tus amigas, con tu mamá, con tu familia. Y es mucha información, es demasiada información. De todo no sabes qué tomar. Entonces, para mí en lo personal ha sido un gran apoyo contar con Lolita porque lo que ella me ha comentado, me ha explicado, es así como lo que a mí me ha caído el 20 en los cinco meses de embarazo que tengo, ¿no? Entonces, yo creo que siempre en esta etapa no hay como estar asesoradas, como estar informadas. Pero de todo, pues tomar, tener tu propio criterio, ¿no? Entonces, tomar lo que tú sientas que va a ser mejor para ti, para tu familia, pero sobre todo para tu bebé. Ay, pues es que sí, realmente vas también abriéndote a que es una experiencia nueva, ¿no? Así es. Y que lo que tú estás pasando, este, quizás sea muy distinto de lo que tu pareja. Y entonces también comprender al otro, ¿no? Sí. Y bueno, algo que ahorita comenta Amalia, yo creo que los cursos son buenos en cuanto que se reúnen las embarazadas hablando de lo mismo y casi, casi con las mismas inquietudes. Y eso, pues, les da ese sentimiento de pertenencia, ¿no? De que no están solas, de que no están locas, de que realmente se pueden crear estos vínculos de entendimiento entre, pues, entre los grupos, ¿no? Y para los chicos, pues, yo creo que es lo mismo. Te digo que al principio vienen un poco resistentes, bueno, y esto es cosa de mujeres y a mí para qué me quieren. Pero a la hora que van recibiendo una información, pues, van dando cuenta que es una información que también les va bien a ellos, que también a ellos los estamos, obviamente, tomando muchísimo en cuenta y que realmente lo que vale la pena en esta etapa, como dice Amalia, pues, es asesorarse. Y, bueno, yo creo que ahorita en el Internet pueden encontrar mucho y nomás, como yo les diría, tengan cuidado, siempre metan toda la información por su discernimiento, su corazón y después den respuesta. No todo lo que viene en el Internet es tal cual, bueno para todo el mundo. Ahora hay demasiada información. Yo creo que estamos sobreinformados y a veces yo veo a las chicas como muy confundidas. De hecho, lo comparto con mis amigos, los ginecólogos, mis seres que llegan tan angustiadas porque ven aquí, acá y acá y en un momento dado, pues, cuidado nada más con esas cosas. Es como, repito, discernimiento y corazón para dar la respuesta. Y, bien, pues, creo que hemos comentado que sí hay un impacto para los dos, que al chico le cuesta mucho más entender este cambio, que en momentos yo creo que él también requiere, pues, este apoyo de alguien neutro que está también entendiéndolos y dándoles como una guía, una información clara, sobre todo con la experiencia, pues, que en este momento la verdad me avala mi tiempo de estar en esta carrera hermosa, la verdad. Ay, Lolita, muchas gracias y además por compartir con nosotros todo esto. Me gustaría que dieras tus datos para ver cómo te pueden contactar las mamás y los papás que te estén escuchando y que justo estén en esta etapa de embarazo y preparación para el parto. Mira, en el Face está el curso psicoprofiláctico, embarazo y maternidad, Lolita García. Así viene el Face, el teléfono es 3610-1492, en donde estamos a sus órdenes. Y, bueno, ahorita hay curso, de hecho, tenemos curso, podría decir que casi todo el año. La siguiente semana vamos a tener una maravillosa charla dada por el presidente de Pediatría, el doctor Luis Gustavo Orozco. Yo todavía creo que tengo algunos espacios libres. Si a alguien le interesa, pues, llámeme y vemos cómo está el movimiento 3610-1492. Perfecto, pues, ahí están los datos de Lolita. Muchas gracias por venir, Amalia. Gracias. Y feliz embarazo. Gracias, sí, ya próximamente. Que sigas disfrutando, por supuesto, de las mieles del embarazo, de la maternidad. Los señores, bueno, creo que sí hay que platicar mucho con ellos. Acabo de compartir una nota que tiene que ver con cuáles son los mejores permisos de paternidad y de maternidad cuando nacen los bebés, porque, pues, también los señores necesitan ir manejando ahí esto en sus trabajos, ¿no?, y platicándolo con la pareja. Así que me encantaría que lo comentaras también con nosotros ahí en nuestras redes sociales, en el Facebook de Club de Mamás, donde además ya están, este, apuntadísimas muchas para los boletos de cortesía. Será en el programa de radio donde se van a obsequiar el viernes, pero claro que con mucho gusto ahí seguimos, digamos que incluyéndolas en la lista con mucho gusto para que lo compartan. Y además les tengo una sorpresita, que si me visitan, les voy a pedir que me ayuden a compartirlo. Mañana estaremos con ustedes en Punto de las 10, en este Club de Mamás, en Radio Mujer. Me dará mucho gusto encontrarles. Estuvo conmigo Don Ají Castro, que es productora de este espacio, Juan Ruiz en la operación de los controles, Jessica Orozco en los teléfonos, y César Paz, todo este equipo haciendo Club de Mamás para ti. Y me encantaría, por supuesto, que te quedaras. A continuación viene un programa delicioso, de la canasta a tu mesa, el programa de cocina de Radio Mujer con Leti de Huerta, y por supuesto que te vas a encontrar con muy, muy buenas ideas. Mañana tendremos para ti algo muy especial, así que también sintonízanos en Punto de las 10, en este Tu Club de Mamás. Yo soy Claudia Caballero, me despido, hasta mañana.